Yo soy Jomila y se llama Gracia, básicamente está en inglés, básicamente la canción habla de que, bueno, de que yo desde niña siempre había querido aprender a tocar algún instrumento, pero yo nunca lo había podido hacer cuando era niña. Entonces yo estoy muy agradecida que el señor me ha visto su tiempo, de que ahora he podido aprender a tocar todos los instrumentos. Y que los hermanos han sido como ángeles que han hecho uno de mis sueños realidad, que era tocar piano. Y entonces, básicamente de eso abre la canción, por eso se llama así, Gracia. Entonces, bueno, es esto. Y bueno, hermanos, disculpen si hay alguna error gramatical o de conjugación de verbo. En español nosotros no hacen errores gramaticales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video